Hay secretos que guardar y temores que enfrentar Nuestra identidad, nuestra oscuridad Somos hijos de la luz Vamos ya, levántate Tu misión suprema es Toda sombra deja atrás Usa bien el tiempo que hay ¡Luisón! ¡Está firmando! ¡Es una foto! ¡Ja, ja, ja! ¿Se va a la reunión femenina? Agarró una tarta Una pedazo de torta, no sé qué era Y robió el vidrio Le sangraba la nariz Le sangraba la nariz Y la tos, la tos, la tos, la tos Y la tos, la tos, la tos Che, la tos, la tos ¿Qué es lo que se va a hacer? ¡Eso es lo que se va a hacer! ¡Los somos la luz! ¡La luz que el mundo se brillar! Tú y yo somos la luz Más alto, más alto, más alto ¡Villaremos! Tú y yo somos la luz La luz que el mundo se brillar Tú y yo somos la luz Más alto, más alto, más alto ¡Villaremos! 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 Es el tiempo de anunciar El Evangelio de la paz Que viva libertad El amor sin igual En el nombre de Jesús Tú y yo somos la luz La luz que el mundo se brillar Tú y yo somos la luz Más alto, más alto, más alto ¡Villaremos! Tú y yo somos la luz ¡Villaremos! 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 ¡Gracias!